Hola, hola, una vez más hermosas, en este video veremos algunos diseños de enterizos, por favor quédate hasta el final. Cuando usas un enterizo de un solo color, puedes usar cualquier tipo de accesorios. Hay muchos diseños de enterizos, algunos de un solo color, otros con estampados, algunos con estilo palazo, otros rectos o ajustados. Si vas a una ocasión especial, agrega un par de tacones a tu look para darle un poco más de elegancia. Puedes encontrar enterizos para ocasiones elegantes y casuales. Los enterizos son una prenda muy favorecedora porque te estilizan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno hermosas, gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Bendiciones. Chao.